Hola, bienvenidos todos a otras jugadas de este proyecto que estamos haciendo del pliego colaborativo y hoy tenemos la suerte de contar con Han, que pertenece a los Tenerife United, como pueden ver en la ciudadera, aunque ella empezó jugando los E-Home Mariners, no me equivoco, jugó tanto en flat como tackle, jugadora internacional como Cubby y en los últimos tiempos, ha tenido la suerte de venir a vivir a Tenerife, aquí en la isla nuestra, y muchísimas gracias de entrada por ofrecerte a echarnos una mano en esta iniciativa. Encantada, todo lo que sea poder hacer crecer el flash, bienvenido sea. Muy bien, perfecto. Pues Han está ahora de entrenadora tanto del Open como del femenino en los Tenerife United y nos ha mandado esta jugada que vamos a mostrar ahora en la pantalla, que es esta de aquí. Es una jugada que se inicia desde una formación en Bunch y cuéntanos cuándo usas esta jugada, qué es lo que buscas con ella, cuál es la lectura que debe ser del Cuadr, va a la hora de saber a quién pasa. Vale, esta jugada es, como bien has dicho, se inicia en formación Bunch, vale, una formación cerrada. Lo que busca inicialmente es ganar pocas yardas, o sea, un pase corto, fácil, sencillo, rápido, puede ser en un corto y medio, por ejemplo, vale, para un avance cortito de yardas. La jugada principal es la del receptor externo de la izquierda, vale, el rápido dentro, la ruta in. Es una lectura del cubi que tiene que hacerse rápido inicialmente porque, como ya te digo, busca ese pase. Es muy importante el timing, la sincronización de los otros tres jugadores, vale, porque lo que estamos buscando es aprovechar sus espaldas. Es decir, la ruta se iniciaría, salen primero los tres de la derecha, vale, y el de la izquierda espera un segundito para aprovechar su espalda y en el cruce sería el pase. De acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que normalmente, tal y como se ofende hoy en día, suele haber blitz, con lo cual es muy importante tanto el jugador que hace la ruta principal, en este caso, como los otros tres, que tengan en cuenta esto para no obstaculizarlo, no provocar una falta. Y una vez gestionado esto y realizada la jugada, el pase principal, si la defensa se lo permite, sería al rojo, vale. ¿Qué pasa? Puede ocurrir, vale, que cuando ya hemos hecho un par de veces esta jugada, la defensa, aparte de que las formaciones cerradas suelen cerrarse un poquito más, se acerquen, cubriendo la ruta principal, el cubi tiene que hacer la lectura de las otras tres rutas, principalmente las corners, los que van hacia los lados abiertos, vale, y sobre todo la que va hacia el lado cargado, es decir, hacia la derecha, porque el corner o el jugador que esté en defensa de ese lado, normalmente tiende a cebarse con la ruta corta y tiende a dejar libre el largo. Entonces, nos sirve inicialmente para ganar esas poquitas yardas, pero sí es cierto que si la defensa se ceba con las cortas, nos van a dejar atrás dos rutas largas bastante interesantes, vale. Y el gancho, el hitch del medio, es cierto que muchas veces nos puede aparecer por detrás del blitzer. Entonces, nos da varias alternativas para, en el caso de que tanto la ruta corta, como los corners estén cubiertos, tener una válvula de escape por detrás del blitzer, que será el gancho. Perfecto, o sea, que es la típica jugada de que la haces una vez en corto, otra, y a la tercera, por el primer gordo, ¿no? Muchas veces. Es una opción porque además tienes muchas oportunidades y muchas variantes. Perfecto. Pues mira, tenemos la suerte de que tenemos grabadas precisamente justo esa secuencia en un partido de la selección española y vamos a mostrarlo por aquí. En concreto, es un partido España-Francia del Mundial. Aquí vemos la formación en banch y vamos a ver la primera jugada. Es exactamente la jugada que has comentado. En este caso se hace en el sentido contrario, pero básicamente lo mismo. Tenemos dos receptores de los extremos en largo, la center da aquí una segunda opción y en el corte la receptora aprovecha. Además, le salió bastante bien para ganar unas cuantas yardas. ¿Perdona? Que hace un muy buen avance de yardas. Exacto, exacto. Muchas veces todo el mundo asocia a que para avanzar mucho hay que pasar en largo y a veces no. A veces con una jugada en corto inteligentemente aplicada, pues funciona. Vamos a verla aquí despacito otra vez. Aquí vemos cómo las tres salen. Aquí para la center, busca el hueco. La defensa de aquí se va pensando en esta y una sesión corta. Pero es que justo después, aplicando la lógica que precisamente hemos comentado, vamos a darle un poquito más adelante a la jugada. La sección se vuelve a poner en bancho otra vez. Y esta defensora, que acaba de ser víctima de la jugada anterior, a mí no me la vuelven a pegar. Igual que viene aquí rápidamente. Y acaba haciendo pase largo, en este caso, a otra receptora. Vamos a verla de nuevo. Aquí el cruce, el corte y ahora los dos de los extremos se van a abrir hacia la banda. Y aprovecha para hacer otra muy buena ganancia. O sea que, como verán, la jugada que hemos elegido es una jugada que, a priori, no es muy complicada de hacer. Es fácil que un equipo que esté iniciando se la pueda aplicar, pero se aplica en partidos del mundial. O sea que es una muy buena jugada. Ok. Pues muchísimas gracias por habernos echado una mano en esta iniciativa. Y muchísima suerte con el fantástico proyecto que está llevando a cabo en Tenerife, con los Tenerife United. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, muchísimas gracias.